¿Sabían que con la llegada de las historias en redes sociales, los contenidos en formato vertical se han vuelto más necesarios para la generación de contenidos? Pero sin duda, TikTok es la red social que ha impuesto totalmente la popularidad de los videos en formato vertical. Es por eso que hoy aprenderemos algunos datos importantes para la creación de videos para redes sociales, pero en formato vertical, es decir, para TikTok o Reels. ¿Están listos? ¡Iniciemos! Dimensiones Lo primero es que la mayoría de nuestros dispositivos celulares ya tienen integrada en la cámara el tamaño para grabar en este tipo de videos. Pero si necesitamos crearlo desde una aplicación de edición, solo es necesario seleccionar la opción videos en vertical o similares. Todas las redes en vertical TikTok es por excelencia la red social donde más consumimos videos en vertical. Pero este formato lo vemos cada vez más en todas las plataformas, Facebook e Instagram con sus historias y Reels, WhatsApp con los estados y YouTube con los Shorts. Esto nos debe motivar a crear contenidos pensando en este tamaño, ya no solo en cuadrados o en tamaño horizontal, sino crear videos en tamaño vertical para llegar a los públicos que cada vez consumen más contenidos desde estas herramientas. Editar desde las propias redes Aunque podamos crear videos verticales desde cualquier aplicación o herramienta de edición, recomendamos utilizar las herramientas que las aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok ya tienen definidas para este trabajo porque nos van a dar mayor alcance. Estos editores para TikTok y Reels vienen con todos los elementos básicos necesarios para editar videos en vertical, herramienta a cortar, audio, filtros y efectos que nos permiten darle ese toque de contenido más real, auténtico y menos producido que al público le gusta. Agregar stickers y audios tendencia Para lograr tener videos más virales, no solo se trata de poner etiquetas, sino de ocupar en nuestros videos todos los contenidos que son tendencia. Por ejemplo, audios y canciones que estén siendo virales en redes como TikTok e Instagram. Pero también podemos agregar stickers, efectos, sonidos y textos que la gente está utilizando mucho para que los algoritmos de las redes sociales muestren también nuestros videos. Ahora hay que comenzar a crear videos en vertical, aprovechando la enorme audiencia que tienen los Reels de Instagram y Facebook, los videos en TikTok y los Shorts en YouTube. La idea es comunicar de manera creativa nuestras actividades locales y compartir los programas y acciones del buen gobierno en todo nuestro país. Recordemos que podemos seguir aprendiendo sobre herramientas digitales y en redes sociales visitando el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odisí. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!